hola muchachos bienvenidos a un vídeo más de monkey garage les voy a enseñar el funcionamiento que tiene el recuperador de aceite que es este en otro vídeo ya habíamos visto cómo se instalaba les voy a dejar en este vídeo la etiqueta de cómo se instala el recuperador de aceite en el SPARK GT entonces lo primero que tengo que hacer bueno el trae un medidor vamos a ver cómo está bueno aquí se alcanza a ver que si tiene un poquito de aceite de todas maneras voy a quitar el recuperador y lo destapamos para ver cuánto aceite tiene recogida recuerden que se recuperar lo que hace es que no permite que regrese el aceite o el vapor del aceite a la cámara de combustión y a la admisión y no se contamine así el carro tenga la válvula pcb que en este carro la tiene allá atrás no se alcanza a ver el led ahí sigue ahí se ve un poquito de todas maneras él deja pasar ese vapor de aceite que al final de cuentas sigue siendo aceite entonces les voy a mostrar cuánto aceite tenemos en el recuperador listo lo voy a quitar y les muestro bueno muchachos le muestro pues que ya abrí el recuperador ahí adentro tiene como un tipo de esponja metálica que hace de filtro pues para que el aceite no no siga el recorrido hacia la admisión y cámara de combustión también les muestro cuánto aceite tenemos en el recuperador si alcanzamos a ver siempre hay bastante aceite entonces con este recuperador lo que hacemos es que evitar que todo este aceite se vaya para el motor haga circulación hacia la cámara de combustión se contamine las válvulas toda la admisión y obviamente la la combustión es mucho más limpia entonces miren lo importante de la instalación de este recuperador así tenemos menos emisiones de gases y un mejor funcionamiento del motor pues esto era lo que les quería mostrar voy a instalar de nuevo para vaciar este aceite importante vaciarlo en una botellita no lo hacen en la tierra o por ahí en la calle lo ideal es no contaminar entonces lo va a vaciar en una botella y lo llevaré a un tallero o algo que me ayude a desecharlo listo entonces voy a botar esto y armo de nuevo el carro bueno muchachos les cuento que ya armé de nuevo acá ya instalé otra vez el recuperador en su lugar miren el aceite pesca y podemos ver no es mucho porque yo la verdad el carro lo uso más bien poquito muy esporádico pues miren que de todas maneras siempre sale mucho aceite entonces por eso la importancia de este recuperador nos ayuda a que el motor funcione más tiempo pues dure muchos más kilómetros no contaminemos válvulas admisión y pues la limpieza es muy importante cierto recuperar de eso no es tan costoso les voy a dejar el link en la descripción espero que les haya gustado el vídeo nos veremos pues en otra ocasión gracias gracias